Patricio Tomasoli y Javier Casales están disputando en este Master de la Número Categoría, Master de Londres, en la sede de Pascua, en la cancha número 4. Ya estamos viendo la declaración de Patricio al estimado Lolo Echadilot, que se vino a ver los partidos a estas horas de la noche, para ver a sus rivales de la Número Categoría, en este Master de Número Categoría. Hasta acá se están disputando Patricio Tomasoli y Javier Casales, en la cancha número 4. Está haciendo mucha doble falta en el saque. Viene también de un parate bastante pato, Patricio. Así que bueno, espero que no le afecte mucho acá en este Master. A ver, me tiró un momentazo ahí. Ah, no me sale un carajo. Ok. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video